Nos encontramos en Madrid con Ramón Freisa y le quería preguntar, a ver, hoy probé un bermud de tomate con negroni y sé que Maridón hizo un maridaje de ginebra, con ginebra. Cuéntanos un poco esa afición tuya entre la coctelería y la gastronomía. A ver, la coctelería es gastronomía, es la cocina líquida, entonces nosotros siempre pensamos que en el restaurante hay que haber esa parte de cocina líquida, ¿no? En este caso pensamos hacer, yo que soy un fan del tomate, hacer un bermud de tomate, que no es vinico, sino con los azotares del tomate, los transformamos en alcohol y uno de mis cócteles favoritos que es el negroni. Hemos hecho una bola de negroni. Muy bien, pues estaba estupendo. Gracias. Y te iba a preguntar, ¿utilizaste alguna vez la sidra asturiana en alguna de tus recetas? Aún no, aún no, pero la tengo pendiente y la voy a usar. Hay que experimentar, porque sabes que te concedimos el cucharón de la buena mesa del mar. Lo sé, lo sé, pero la próxima vez seguro que tenéis la sidra asturiana en la carta. Vale, espero la receta. Seguro, gracias. Gracias a ti.